Buenos días, amigos. Hoy levantamos el campamento de Ainza y partimos rumbo al oeste. Vamos a ver qué día nos hace esta mañana. Nos vamos del Camping Peña Montañesa. Está bastante bien, tiene buenos servicios, pero también es el que más caro me ha costado. Me ha salido a más de 30 euros la noche, cuando en los dos campings anteriores me ha salido por 18 y 20 euros. Para volver a ponerlo todo en el baúl trasero, lo mejor es vaciarlo y empezar un poco desde cero. En este estuche llevo todos los soportes de las Bow Pro. Las cosas más pesadas tiendo a llevarlas en el fondo del baúl porque si no la moto se vuelve un poco inestable. Lo único que va en la parte de arriba, que pesa bastante, por cierto, es en el portátil. Básicamente lo que va aquí debajo es el estuche para llevar las cámaras, los discos duros, el lector de memorias. Después esta cajita que lleva un teléfono de recambio, está hecho polvo pero vale. El cargador para las baterías de la GoPro, diversos cables y unos acoples para llevar las tarjetas de memoria. Aceite para la moto y un kit de reparación de pinchazos. Esto de cargar la moto por la mañana es casi lo peor del viaje. Perfecto. Pues ya hemos terminado de recoger todo y este es el aspecto de la moto lo más parecido a en orden de marcha. Todo el baúlito delantero a tope y el baúl trasero perfectamente estivado. ¿Cuál es el plan para hoy? Pues voy a abandonar el camping de Peña Montañesa, que está a unos 2 kilómetros de Ainsa. Voy a hacer una pequeña ruta alternativa hasta llegar a Abroto, que va a ser atravesar el valle de Anglisclo. Y allí ya cogeré la ruta tradicional de la Transpirinaica e iremos avanzando y ya veremos dónde llegamos. Hoy el día es de viaje. O sea, me lo tengo planeado para hacer bastantes kilómetros. Bueno, pues nada más, chicos. Nos despedimos del camping Peña Montañesa. Le han cabido menos de 2 litros. Pero bueno, por lo menos voy tranquilo. Y ahora sí, chicos, y nos despedimos ya de la Peña Montañesa, que ha sido nuestra compañera a lo largo de estos dos últimos días. Bueno, ayer que hacíamos la salida hasta el pueblecito de Escuaín, tomábamos por aquí a mano izquierda. Pero ahora vamos a continuar rectos y atravesar todo el valle de Anglisclo. El río que forma esta garganta, este cañón, es el río Bellos, que va a desembocar a la altura de Escalona en el Cinto. Bueno, a partir de este punto, poco a poco se irán estrechando las paredes. Aquí ya nos indica que vamos a entrar en el cañón de Anglisclo y que la carretera es de sentido único. Los desprendimientos son frecuentes. No grandes desprendimientos, que también los puede haber, pero sí rocas con un tamaño suficiente para que tengas un grave percance. No aconsejan venir a pie, en bicicleta o en moto. Aquí el desfiladero ya va tomando altura sobre el lecho del río. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya estamos en la parte más abierta del cañón. De hecho, la carretera ya no lo sigue. Ya el valle de Anglisclo sigue hacia la zona de Monteperdido y de Las Tres Marías. Parte más o menos desde el collado de Anglisclo. Bueno, vamos a ir a la ermitita. Este senderito conduce hacia un puente, hacia este puente precioso, que cruza el río Bellos. Fijaos la altura que tiene esto. Continúo hasta la ermitita, que está a unos cientos de metros más adelante. Hola. Hola. Por supuesto, la afluencia de visitantes no diré que sea masiva, porque llegar aquí tampoco es tan fácil, pero vamos, es generosa. Y aquí está la ermita de San Urbez. Desde aquí, el camino continúa un poco hacia arriba. Ya todo esto tiene que hacerse a pie. Y el cañón, ya os digo, llegaría hasta el collado de Anglisclo. A bastante altura. Al menos este puente nuevo permite tomar una panorámica inédita del puente románico. Ahora, vámonos del cañón de Anglisclo. Y de la ermita de San Urbez. Es fácil entenderte por qué viajo en moto. Si llegas aquí con coche, esto no es un paraje natural. Es una pesadilla. Ya vamos a dejar atrás el valle de Anglisclo. Y hemos comenzado la subida hacia Nerín. Mira. Justamente lo que necesito. Una fuentecita para renovar mis reservas de agua. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la subida? Bien. ¿Desde dónde venís? ¿De Broto? Sí. He ido por Escalona. Ah, por Escalona. Por Ailsa, Voltaña, Escalona. Buena vuelta. Se estáis dando. Pues hasta luego. Ahora nos alcanza. Venga, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos a Fanlo. Horacio, que es el guía y el conductor del autocar que parte desde Nerín y lleva a los montañeros hasta los miradores de Ordesa, me comentó en una ocasión que el rey Jaime I reclutó a muchos de sus soldados que formarían parte de la expedición que conquistó Mallorca de este pueblo. Al otro lado de ese cordal cae a pico el valle de Ordesa. ¿Estás viajando con la moto? Sí. Vengo de Mallorca. ¿De Mallorca vienes? De Mallorca. He ido a Barcelona y de Barcelona ahora voy hacia el País Vasco. ¿Vosotros somos del País Vasco? Sí. Rafa me ha habido algo. Qué guay. Pues encantado, José Luis. Igualmente, Neko. Sí, por lo que sea, pues eso ya te escribiré ahí al canal. Vale, venga. Pues si te hagas buena ruta, Majo. Gracias. Venga. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, estamos en la Nacional 260. Vamos a continuar hacia el oeste, que equivale a girar a la derecha, hacia Viescas. Bueno, estamos en Broto. Este es un pueblo muy turístico, ya que es junto con toda la puerta de entrada al Valle de Ordeso. Aquellas paredes del fondo ya pertenecen al Valle de Ordeso. Este es el río Ara, que es el que desemboca en el Zinca a la altura de Ainsa. A la derecha nos iríamos hacia Torla y el Parque Nacional de Ordesa. Y a la izquierda vamos a seguir la Nacional 260 en dirección a Viescas. Y a la derecha nos iríamos. ¡Qué frío! Acabamos de pasar el túnel de Icotefablo y nos estamos acercando a Sabiñánigo. Tengo los labios muy cortados. No estoy acostumbrado a este aire tan seco. El río Gallego, chicos. Me trae bastante agua. Está precioso. Con el calor que hace, apetece darse un bañito. Estamos en las afueras de Viescas. Me temo que se ha acabado la tranquilidad. La Nacional 260 hasta aquí venía muy tranquila. Muy, muy tranquila. Pero aquí se junta con la carretera que va o viene de Francia hacia Sabiñánigo y creo que la cosa cambió. Bueno, chicos. Voy a entrar a Mercadona pero hace tanto calor que no me apetece nada. Voy a buscar un sitio para comer aquí en Jaca o en las afueras y pararé un rato. Me he saltado Jaca sin comer y ahora me estoy metiendo por una carretera. Bueno, es la Nacional pero como hay una autovía paralela pues prácticamente no hay nada. No he encontrado ningún restaurante. Bueno, voy a seguir a ver qué tal. Me hubiera gustado haber parado porque tengo hambre y para haber evitado estas horas de máximo calor. Ay, acabo de llegar a un restaurante. Por favor, qué cansado estoy. Tengo el culo que no lo siento ya el pobre. Son las tres menos cuarto de la tarde pero llevo ya unas cuantas horas. Pues chicos, mi gozo en un pozo. Están a tope. Pues nada chicos, continuamos. Parece que no hay nadie en las carreteras pero los mesones y los sitios de comida están a tope. Bueno, vamos a ver si en el mesón de la reina hay más suerte. Vale chicos, pues lo tienen completo también. Me ofrecen la posibilidad de un bocadillo pero yo no puedo tomar pan normal porque soy intolerante al gluten. Vale, pues continúo mi viaje a ver si en el próximo hay un poquito de más suerte. Bueno, he comido súper bien en este restaurante. Me ha costado 18 euros y he comido un menú de dos platos. El primero han sido unas judías con patatas y jamoncito y el segundo ha sido un guiso de pollo. Vamos, más que suficiente para seguir el viaje. Los chicos van hacia Barcelona pero hace un calorazo que te cagas. Y aquellos supongo que también irán hacia Barcelona. O no. No lo sé. Bar-Restaurante La Trovada. Más que correcto. Me ha gustado. El calor sigue en su apogeo pero yo tengo que continuar. Bueno, pues parece que dejamos la provincia de Huesca y nos adentramos en la de Zaragoza. Bueno, una sombrita es un bien preciado. Parado aquí debajo de esta encina en realidad si encontrara a la orilla de la carretera un área de descanso con sombrita o un árboleda para pararme un rato me echaría a dormir la siesta o a tumbarme o a tumbarme y descansar un rato. Esto es lo peor que podía pasarme. Bueno, me estoy quedando sin gasolina y es una carretera que en su día debió de tener estaciones de servicio pero ahora me he encontrado con esta que es la única que me he encontrado hace muchos kilómetros y está cerrado. Vaya tela, chicos. Como 15 kilómetros en medio del solanero hacia atrás para encontrar esta gasolinera. Antes, como iba pensando en encontrar cosas para comer, un sitio para comer, pues no me he fijado en la gasolina. tenemos el depósito lleno continuamos la marcha a rehacer lo perdido. ¡Vaya! ¡Qué desilusión! Una fuente pero sin caño. Pero alejón, al otro lado de la carretera hay un chorrito agradable y a su debido tiempo. ¡Hala! Pues chicos, mirad que como se ha montado la peña aquí su bañita. voy a seguir mi camino el río Esca. Vaya bañito que se estaba andando allí en el vuelo. Sin ningún tipo de remordimientos ni nada. estamos en la comunidad foral de Navarra. Hola. ¿Algún camping por aquí? En Isca o en Garret. El primer cruce a la derecha te pone Garret. ¡Gracias! ¡Gracias!